Seguimos en nuestra mesa de análisis, segunda parte, el panorama electoral, el Frente Amplio por México, lo anticipábamos aquí. Ramón Alberto, nos decías que Santiago Krill iba a declinar a favor de Xochitl Gálvez, lo cual ocurrió. La semana pasada aquí se dijo, y eso ocurrió, ¿qué fue lo que pasó? Pues evidentemente Santiago vio que prácticamente no repuntaban sus números, se veía demasiado conservador, demasiado, digamos así, acartonado y fifí en los foros, y las mujeres pues acaparaban, una por simpática y ocurrente, y otra por profunda y experimentada. Y entonces, bueno, se quedaron ellas dos. Le está ofreciendo hoy Xochitl Gálvez, novia triste, Xochitl Gálvez, la coordinación, si ella ganara, a Santiago Krill de la candidatura. Ahora, cuidado, 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 no olvidemos algo, Santiago Krill pertenece al grupo donde está Roberto Gil Suar, de hecho son socios de despacho, y no olvidemos que en el año 2012, Roberto Gil Suar fue el coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, y él vendió a Josefina Vázquez Mota a su derrota. Él, y sumándose por supuesto, Vicente Fox y Calderón, que le dieron la espalda a la candidata del PAN. ¿Por qué? Porque era el acuerdo que se hizo en 2006 para lograr el haya sido como haya sido de la llegada de Calderón. Ahí nació el PRIAN, Carlos Salinas, Elvester Gordillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Dicho eso, que Xochitl voltee a ver ese pasado panista, porque el pasado panista está lleno de traiciones, y los personajes que están jugando hoy con ella pueden también vender su candidatura. Vende Caruto Amor Aventurera. Cuidado, eso va a tener muchas repercusiones. Hay que observar ahorita con el frente qué va a pasar mañana en Jalisco. Es el foro de Jalisco. Seguro vamos a ver una foto de Alfaro con Xochitl. Y vamos a ver si logra también Beatriz hacer una con Alfaro, porque ya Alfaro es objeto del deseo, por así decirlo. Ya lo quieren todos con él, ¿no? Se quedó solterito y es un dandy político para conquistar. ¿Es un soltero codiciado? Y pasando a las corcholatas. En las corcholatas, yo creo que el presidente le va a cobrar caro a Marcelo Ebrard el desplante de haber salido a denunciar lo que denunció, porque no fue una queja como dijimos la semana pasada. Esto fue dos golpes muy fuertes. Uno, contra la Secretaría de Bienestar, que es el gobierno federal. De ahí están cediendo fondos. Y segundo, decir, firmamos sin aceptar. Bueno, Marcelo no firmó y los demás firmaron bajo protesta, Adán Augusto y Monreal, firmaron bajo protesta las encuestadoras. A ver, Gregorio, cuidado. Aquí habíamos dicho cuando pasó el asunto de Putin, el famoso golpe en un comentario final, que era un error que el general que se sublevó y que hizo el golpe terminara por aceptar la mano tendida de Putin y fuera a pactar con él. Los tiranos no pactan, los tiranos sonríen para acercarte y una vez que estás de cerca, tiran la quijada y te matan. Lo que pasó con el líder de Wagner y que se cayó, a ver, nos recuerda a Mourinho, nos recuerda a Blake, nos recuerda a Ramón Martín Huerta, los excepciones hispanistas. No se cayeron los aviones solitos porque traíamos una mala racha en el aire. No, 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 se cayeron porque habían agarrado a jefes narcos del cártel de Sinaloa. Bueno, pues ahora a Marcelo, traslapando esto políticamente, que Marcelo no se confíe. El presidente, su jefe, está muy ofendido y se la va a cobrar. Y habría sido cierta esa reunión que se dio en Palacio Nacional después del pronunciamiento de Marcelo Ebrard, en donde volvió el presidente a reunir al grupo de aspirantes y les dijo, a ver, no se equivoquen, es Claudia. Yo creo que sí puede haber existido esa reunión, sí. Porque se rumoró, ¿verdad? Pero yo no creo que haya sido así tan obvio como que es Claudia. A ver, también el presidente le dio un zape a Dan Augusto López, donde dijo que estoy cansado en la mañadera de ver tantos espectaculares. Ojo, ahí, insisto, no se ha hecho la investigación y estamos todos callados en la investigación de la caída del avión de Daniel Flores, este empresario que era el financiero. El financiero de Dan Augusto. Igual que tampoco supimos nada del caso Sergio Carmona en Nuevo León, que fue el financiero en las campañas de Morena del 21, en general del 21. Del 21 de los estados. Entonces, yo creo, Gregorio, que si el presidente los llama a todos, es como cuando Putin le llamó a los de Wagner, vengan para acá, no hay bronca, estamos todos juntos. Pues hoy los siete de Wagner se cayeron. Ya no están aquí y ya no son amenazas. Eso va a pasar con las corcholatas. Doctor Salvador Borrego, el panorama electoral, Frente Amplio por México y las corcholatas. Yo creo que el Frente Amplio en su proceso, pues, para seleccionar el candidato, aunque no lo han dicho de manera explícita, en términos generales, tiene dos propósitos centrales. Uno, sacar la opción más competitiva, por supuesto, pero la otra, muy importante, mantener la cohesión del grupo. Y entonces, esta última salida de Santiago Krill, permaneciendo dentro del Frente, como lo han hecho, y el Fonso Guacardo y otros más, el mismo Enrique Lamadrid, pues, que queda por otro tipo de razones, pero se mantienen. Y eso está significando, desde mi punto de vista, un claro éxito de este esquema para seleccionar un candidato opositor. Por el otro lado, los criterios son diferentes. Yo creo que, a final de cuentas, pues, hay una manera, digamos que, aparentemente ingeniosa, de tratar de decirnos que no va a ser la decisión del presidente, finalmente, la que se imponga. Pero yo creo que en el ánimo de mucha gente así está. Yo creo, en términos generales, que si el presidente finalmente se siente, pues, digamos que, influido por su corazón, va a decidir por Sheinbaum. Si es algún temor, si es algún temor, pues, lo que lo influya, deberá decidir por Marcelo Ebrard. Y si quiere dar una muestra fuerte de poder, así como empezó diciendo yo, cancelo el Naim, si me cueste lo que me cueste, porque el que manda soy yo, puede ser que diga es Adán Augusto. A final de cuentas, es el presidente, pues, el que va a decidir, creo yo, entre las corcholatas. Pero ahí la cohesión, de algún modo, se tiene garantizada, porque todos salen perdiendo si se van de ahí. Marcelo Ebrard ya mordió la manzana de la desobediencia. Y como tal, es expulsado del paraíso. Ya no tiene nada que hacer. Lo mejor que le puede pasar a Marcelo Ebrard hoy es que lo cache, que lo agarre, Movimiento Ciudadano, y lo haga su candidato. Vamos a las láminas del doctor Zabado. Vamos a ver a las cosas interesantísimas. ¿Qué tenemos? ¿Qué está pensando la muchacha? Bueno, pues, más paradojas. Miren, es lógico, por ejemplo, que la gente esté pensando en el caso de los muchachos de Jalisco. Es lo que se ve ahí, jóvenes de Guadalajara. Es una cosa, pues, de alto impacto. Lo que no tiene sentido es lo siguiente. Si vemos la siguiente gráfica, no tiene sentido aparentemente. La siguiente gráfica es la aprobación del presidente. Teníamos año y medio sin que el presidente sacara una alerta positiva y ahora la registra. O sea, cuando la lógica indicaría que tuviera un mal día, el presidente tiene el mejor en un año y medio. Apoyado por las personas mayores, por las personas que tienen educación muy básica y por quienes reciben dinero. Ahora, ¿dónde está el secreto? Pues, en la siguiente gráfica. Es algo que ha sido recurrente. Usted o alguien de su familia está recibiendo dinero, se dispara. O sea, yo tengo un problema, distribuyo más dinero y salgo de mi problema. ¿Sí? ¿Vamos la siguiente? Lo hemos dicho muchas veces, pero cariño comprado ni sabe querernos ni puede ser fiel, pero bueno, ¿qué importa? Miren, en el contraste, porque eso también irradia para Sheinbaum, en el contraste de Sheinbaum contra Xochitl, ella tenía un declive. Sí, la semana pasada tuvo una lema de recuperación y ahora ya registra la primera alerta positiva frente a Sheinbaum, frente a Xochitl, perdón. Y en la siguiente, lo que estamos viendo es que Xochitl, por otra parte, empieza pues en un declive lento, pero ya el impulso que llevaba lo pierde. La siguiente gráfica, lo que nos muestra es, miren, en el top of mind, la semana pasada reportamos que había un triple empate entre Sheinbaum, Marcelo y Xochitl. Vean ustedes cómo en esta última semana se viene hacia abajo la intención de voto de manera espontánea en favor de Xochitl. O sea, Xochitl está trabajando pasando por un problema y es importante que ella y su equipo entiendan que lo que están haciendo no les está funcionando, que se están equivocando de algún modo y, bueno, si encuentran la explicación y toman una decisión adecuada, puede ser que su proyecto tome más fuerza. Si vemos la siguiente, tenemos una situación pues donde, bueno, se ve el contraste este, vean ustedes cómo al final de cuentas la gente sube la aprobación del presidente cuando se le mete más dinero a esto. Si vemos la siguiente, para mí es una situación pues interesante, el empate que se mantiene entre Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿sí? En el lado de las corcholatas y en la siguiente, hicimos ya el contraste entre Xochitl y Beatriz Paredes y hay un empate. Que si esto lo trasladamos a una cuestión más comparable con las encuestas que pudieran publicarse, pero si vemos la siguiente, eliminando las indecisiones y todo eso, tenemos una situación de 45, 35 más o menos en la interna del frente técnico, así es. Entonces tenemos una situación pues donde lo que parecía una ventaja muy fuerte de Xochitl, pues en este contexto global de desgaste para ella en respuesta espontánea para la presidencia, los errores que ha cometido y que le han aprovechado muy bien, sí, cómo referirse de manera de algún modo despectiva a la gente del sur, pues le está costando y ahorita llegamos a una pues digamos que condición de ya decisiva en una condición de empate, la próxima semana vamos a volver a medir todavía antes de que se deciden y quizás se vea un poquito más claro el panorama. Muchas gracias doctor, nos da unos minutitos para el tema del federalismo hacendario. A ver, con la salvedad de que entremos más a fondo al tema, nos metimos en un poquito a la tarea y para ver que tiene razón Samuel, en muchos términos veamos estas gráficas que logramos sacar sobre el incremento de las obras federales que se dieron del 21 al 22, ¿cuánto IDEO le metió incremental el gobierno federal? Vamos a ver los estados más, Ciudad de México número uno, le aumentaron 28.6% las asignaciones, a Baja California Sur 17.2%, Oaxaca 17.2%, Nayarit 16.7%, Tabasco 14.5%, Sonora 14.5%, Sinaloa 13.8%, todos los estados que tuvieron más de 12% hacia arriba, todos Gregorio son morenistas. El mejor estado de oposición fue Nuevo León con el 10.7%, pero a partir de ahí Chihuahua 7.6%, Querétaro 6.1%, Jalisco 6%, Aguascalín 5.7% y Coahuila 4.6%. Quien diga que el presupuesto en este país no se maneja políticamente, no solamente está sordo como el presidente, también está ciego. Claro, es una forma de coerción fundamentalmente, te cierro la llave, te oprimo y entonces te doblo tu voluntad. Así de fácil. Pero habrá que discutirlo despacito del tema porque es un tema que merece profundidad. Claro, y también nos llamó también la atención lo que dijo hoy el presidente López Obrador que le recrimina al ministro de la Suprema Corte de Justicia a Luis María Aguilar que para quien trabaja, porque sacó adelante los recursos legales relacionados con la no entrega de los libros de texto gratuito y tiene meses ahí con un expediente atorado de una presunta evasión fiscal por parte de una empresa muy conocida. El presidente asume que todas las cosas tienen que salir en los mismos términos. Hay casos que llevan más tiempo porque llevan más investigación y hay casos que pueden ser más rápidos. A ver, para mí lo importante es que el presidente a la nueva secretaria de Gobernación su única tarea en las últimas seis declaraciones de Luis María Alcalde ha sido una. Ser el punching bag del Poder Judicial. Todas las veces que ha salido la mañadera ha sido para atacar a un ministro de la Corte, a un juez, a un magistrado. Vaya, parece que el deporte nuevo de la 4TC es pégale al juez. Yo creo que es cierto si hay mucha corrupción en el sistema judicial, pero por supuesto, tiene razón el presidente, pero él está violando un debido proceso porque él no puede señalar a menos que hay un juicio que ese magistrado o ese juez o ese lo que sea ministro es corrupto. Claro. Pues nada, la misma historia, pues, no entender la división de poderes y pensar que porque llegamos al poder entonces la gente tiene que alinearse de acuerdo a lo que yo pienso y creo y eso no es pues el espíritu democrático. Transporado a Nuevo León, el querer tener un fiscal a modo y el querer tener fiscales que dependan de mí, perdón, hay separación de poderes. Vamos a atacar las corruptelas y las corruptas, vamos a denunciarlas, pero de ahí a que el gobernador y el presidente sean los dueños del poder legislativo, del poder judicial ejecutivo, pues de una vez vamos a hacer una ceremonia de coronación como la del rey Carlos allá en Inglaterra. Muchísimas gracias, gracias Salvador, gracias Ramón Alberto, nos vemos el próximo miércoles. Regresamos para concluir.